Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre, esto es P5 for You, y estamos haciendo un curso de P5.js, p5.js, esa librería de Javascript, que bueno, es bastante interesante, porque ahora lo que vamos a ver es, habéis aprendido un poquito en dos dimensiones, vamos a ver las tres dimensiones. Claro, lógicamente la programación en tres dimensiones es muy crucial, porque en el momento que la dominas y tal, te cuesta volver al lado oscuro de la fuerza, las dos dimensiones, pero esto es como todo, tú tienes un coche, primero llevas un coche un montón de tiempo y tal, te montas en una moto, que yo nunca he montado en moto, bueno sí, de copiloto, pero vamos que nada más, o sea, muy poquito, ya no me volvieron a montar porque me movía mucho. Entonces, decía que aparte de todas estas paranoias mías y tal, resulta que, claro, cuando vas a la cuarta dimensión, la verdad es que, perdón, a la cuarta, a la tercera dimensión, en la cuarta ya haremos estudios de ella y todo eso, aunque ya la hemos visto con ese frontal hiperesphere, que representa un hipercubo, pero en vez de verlo lateralmente, visto desde el frente, y que era muy interesante, pero bueno, decía que cuando estás programando en la tercera dimensión y ves que puedes mover y tal, y eso tiene mucho gancho, el poder ver las cosas, moverlo, agrandarlo, pequeño y empequeñecendo, pues te cuesta volver a las dos dimensiones, pero esto es como todo, para ciertas cosas cogerías el coche y para ciertas cosas el moto, todo lo que puedes hacer en moto, no lo puedes hacer en coche y el coche te da cosas que la moto no te da, como os digo yo. Así que vayamos allá, vamos a ver el inicio, un ejemplo muy sencillo para adentrarnos en la programación en tres dimensiones, ¿vale? Con P5GS, con todo lo que hemos visto. Así que me voy a venir aquí, teníamos este, vamos a... Bueno, lo primero que voy a hacer es conectarme, que por lo visto veo que se me ha caducado la sesión. Bien, ya estoy conectado, ahora voy a guardarlo, no vaya a ser que lo pierda, y ahora aquí vamos a añadirlo en la colección, vale, ya está añadido, y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo, que le vamos a dar un nombre, ¿vale? en la manta curvada, ¿no? Bien, vamos allá, vamos a poner que es el C11, CK11, y vamos a poner que es 3C, ¿vale? Porque a partir de la 10 vamos a tratar de las tres dimensiones, ¿vale? Así que vamos a darle aquí, y lo primero que nos encontramos, a ver si soy capaz de bajar esto, ahora sí que sé. Bien, lo primero que nos vamos a encontrar es que tenemos que restablecer nuestras cosas, ¿vale? Vamos a poner aquí que quiero un LED. Es que no estoy, estoy con esto. Se me ha ido una tecla del teclado, ¿vale? Pero no pasa nada porque creo que nunca lo he utilizado en mi vida, ¿vale? Así que yo creo que estaría bien. Hasta que descubro la que era, pues, porque no me pone cuál era, ¿vale? Hasta que lo descubro, pues, a ver cuál pudiera ser. Pero creo que es, a ver, suprimirlo, gracias a Dios. Así que le vamos a dar aquí, LED L, igual, y vamos a poner 400, aunque eso es una tontería, ¿no? Pues el día fue nada más.